aleluya muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal llevo intentando entrar aproximadamente una hora y cuarto y venga actualizaciones venga problemas venga código gel la abuela fuma y todo el rollo qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver hay un live el año 2000 el saludo de tierra ahora volvió de su retiro de los creadores juego exclusivo de xbox está en pc y en xbox en xbox game pass y de los creadores de ricky and morty vale esto que es esto así empieza supuestamente el juego se supone que empieza así vale no tengo ni idea la verdad voy a mirar los ajustes porque me está rayando un huevo dificultad modo normal modo historia vale el subtítulo activado vale aplicamos los cambios hay un modo tengo entendido que hay un modo streamer pero me da igual porque yo quiero enseñar los cien por cien no sé qué está pasando tío hola vale dice joder tío dice no olvidé que no tenía doble salto joder tío si es el juego el juego así ya vale vale por ahora el comienzo el comienzo los botones no me gustan mucho pero vale pero tío esto es así me refiero es el rollo el rollo humor de este juego es así tengo que matar a todos imagino imagino que tengo que matar a todos escucho tiros pero no veo a nadie vale está en nota jugando en la habitación que bueno estamos jugando a un videojuego no somos los protagonistas como tal voy a entrar qué bueno tío al principio me he rayado no sabía si estaba con el juego ¿no? ¿what? we can do whatever we want what? here come on try some you know it's good for your depression right okay we're totally gonna rage tonight i cannot wait i gotta text jen and make sure she brings the good shit whoa 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 it's kicking in finally there you are i felt like i was losing my mind so do you want any or nah fine more for me then alright i'm gonna go get ready for the party this stuff is gonna laugh me out weak it is powerful empieza el juego super heavy eh tío os lo digo ya eh con el tema del juego y con el tema ahora de la raya hostia muy muy empieza el juego muy 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 agresivo tío eh uff mom told me i was in charge she did it in secret so it wouldn't hurt your feelings and dad said that he flat out doesn't love you it was actually pretty messed up by the way mom left you a note on the fridge go read it then come meet me outside i need your help grabbing party ship from the store vale vamos a leer la nota ahí está hola cariño me hubiera gustado que bajaras para despedirte antes de irnos esperamos que sepas que te amamos pero no podemos apoyarte si todo lo que haces es sentarte delante afuera de videojuegos todo el día debería de ser como lo y si ya lo aceptaron en tres escuelas muy buena espero las reacciones por qué no pensaron un plan para antes de que regresemos con amor mamá vale listo no no el interfaz no dice nada tío no que paranoia tío como empieza el juego que rayadísimo tío lo desintegran lo desintegran no es que no toma toma la es que no Wow que nada que nada la 11 la K ¡Suscríbete! 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 ¡Qué paranoia tío! ¡Qué paranoia de juego xD ¡Qué paranoia tío! de juego. Este arte me recuerda muchísimo al arte de AR War Yin, un juego de hace muchos años. Yo espero que algún día lo recupere y haga un remake, que haga uno nuevo. Este juego por ahora, la verdad, bastante bien. ¿Pierden como el color? WTF, ¿o qué es? ¡Está en mi casa, loco! WTF. Este mostrenco es mucho más grande, tío. ¡Hostia, lo notas! ¡Que páranos ya de...! ¿Se ha quedado buggeado el sonido como de la alarma de la nave? ¿Lo escucháis? No lo sé, tío. No entiendo nada, es que no hay interfaz. No hay... ¿Qué tengo que hacer? ¡Coño! No explicas nada, tío. La interfaz es malo. ¡Hostia, la interfaz es muy malo, tío! ¡Muy malo en el maravilloso líder del G3 cartel! ¡No resiste! ¡Any intentos de luchar contra nosotros serán futiles! ¡Vamos ahora oficialmente la propiedad del G3 cartel! ¡Vamos! ¡Vamos allá! No hay tiempo de salir de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuál vamos a ir? ¿Has habido en la gran ciudad? Porque te lo vas a hacer, excepto que es una ciudad de espacio, es una gran ciudad de espacio, y vas a estar fuera de tus elementos, y te lo mejor seguiré con mi lead. ¿Qué? ¿Qué pasó? Parece que lo hicimos. Bienvenidos a Blim City. ¿Puedes borrar nuestra propia casa a otro planeta? Sí, aguante, estaremos seguros aquí. Ahora, dame fuera. Oh, wow, ¿te vas a dejarme aquí en, 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 espacio? ¿Estamos, ¿estamos en espacio? Sí, perdón, sé que estás un poco caliente, pero estarás bien. Es mejor que estar en la G3, confíjame. Creo que eso es verdad. ¿Cómo de la mierda vamos a volver a la Tierra? Podemos ver, podemos ver también la tele. No tenemos las coordenadas para tu planeta. ¿Y qué es con nuestros padres? ¿Estás fuera, en espacio? ¡Sí! ¡Bienvenidos a la mierda de espacio! Esto es Blim City, no es malo, ¿eh? No sé cómo vamos a encontrar a Gene, pero vamos a preguntar. Hay todo tipo de alienos aquí. Vamos a preguntar. Él es famoso. ¿Qué? Pero, tío, me está rayando el interfaz, ¡de verdad te lo digo, eh! El interfaz, tío, que no se sepa ni lo que tengamos que hacer, tío, es un poco... deja mucho que desear, ¿eh? No tiene piernas, loco, ¿cómo va a ser el caza de recompensas, tío? ¿Puedes irnos en la dirección de un amigo de bounty hunter que todavía está trabajando, que todavía tiene sus brazos? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Look at that nice house! ¡Gracias! ¿Dónde viene? ¡Es una gran casa! ¿Ves esa casa? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Esta casa de alienígena, el que me mantiene! ¡Gracias! ¡No puedo parar de mirar a esa hermosa casa! Es muy bueno, tiene el humor de Ricky and Morty, es de los creadores y respeta el humor totalmente. Si muere, quiero la casa. ¡Gracias! 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 ¡Que no tenemos en la primera pared! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! Empeñar la licencia de activación. Vale. Vale, ahora sí parece que ya ha mejorado algo la interfaz. Vale, hasta que no nos poníamos el traje. Vale, perfecto. Ahora sí parece que la interfaz ha mejorado por fin. Vale. Hostia, hay que ir cerrando, tío. Tío, what the fuck, los papás. ¿Estás capaz de ver? Sorry, no esperaba que Gene fuera así. ¿Qué putada, tío? ¡Qué putada, tío! ¡Bienvenido a Mr. Keep's Dipshit! ¡Dale tu familia de Pai, John! ¡No puedo! No puedo, no puedo, no puedo quitar nada ya. No puedo quitar nada, tío. Tengo la pantalla ya reventada. Vale. Oh, entonces el viejo Zeruthia no se siente como... ...poniendo su licencia de la licencia. ¿Qué? ¿Va a ganar los pavos? Ha! Ok. Entonces, quiere su licencia de la licencia. Pero... ...es realmente bien. Vale, ahora sí tenemos el traje ya. Hostia, qué bueno, tío. Es que no tengo palabras, el comienzo es muy bueno. Vale. Estudios vitales, armaduras... Vale. Quiero ver una misión que sea, tío. Antes de dejar el... Me estoy presionado para comprar. No tengo dinero, tío. No tengo el mismo dinero. Vale, ¿dónde está mi casa, tío? No sé si lo haces, tío. No sé si haces eso. Tres de tapar el botón en tu pantalla. No puedo decir el nombre del botón, porque no tengo ni idea de qué tipo de controlador o keyboard que estás usando. Vale. Vamos a entrar en casa. Y... Ahora con Jim. Joder, que te pase todo esto después de haberte metido una raria. Tiene que estar flipando, eh, la hermana, eh. Tiene que estar flipando. Tiene que estar flipando. Pero necesitamos él para salvar a tu especie. Así que... ¿Crees que podrías hacer con él? ¿O qué? ¿Para que pasamos en el fondo y comenzamos a hunting a los policías de G3 o qué? No estoy seguro de que estés listo todavía. Quiero decir, no te dejan a matar a los grumpos y grumpos sin un nivel 4 de grumpas, ¿no? ¿Qué? No sé. Bueno, no. Tal vez debería enviarte a ti en un pequeño test run primero, ¿eh? Primero sería lo que sería el tutorial, ¿no? Hay una aplicación de bounty. Vale, utiliza el bounty, ¿eso qué coño es? ¿Y cómo utiliza el bounty ese, tío? No tengo ni idea de qué tengo que hacer, tío. Es que, tío, de verdad, a joder, esta mierda será, ¿no, tío? Hostia, es que qué mal explicado está todo, tío, de verdad. Qué mal explicado está, tío. Vale, vamos a ver, aunque sea una misión, tío. Quiero hacer una misión. Tío, 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 tío. No me preocupación de responder. No, quiero saber. Está bien, nos ayudamos. Ok, genial. Si viste a nosotros en el bar, ¿quién de nosotros te preguntarías? He dicho el azul porque era el que estaba hablando No perdí para no tener que cagar más Es una solida y paranoia Vale, ahí tenemos con movilidad Tío, ¿me dejan, niño, pesadilla? ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale, tenía que matarlo sin más, vale Tanque dura shield Total de cacería, le va a dar el signo vital, aumenta la onda Vale ¿Y cómo me engancha, tío? Vale, no me puedo enganchar Supuestamente me ponía que me enganchara Pero no puedo engancharme Dios, que me dejes pesadilla Voy directamente para adelante Que quiero hacer una misión, tío ¿Me están disparando, tío? ¿Estos gilipollas? Vale, esto ya supuestamente es una misión, ¿no? Vale Joder, si que son hostiles No me ha dado tiempo ni a empezar, tío Juntos hostiles, loco Vale, perfecto ¿Qué hago? Hola, loco Vale ¿Qué es el...? Vamos a ver Nueve clones ¿Qué es el...? No hay más de los que se han dejado, había más de ellos, pero siempre se matan a los demás Lleguen por la dominancia sobre, ¿qué? ¿Esto de la mierda? Ha, este mes, nueve torres se encargaró Lleguen por el mes, fueron 14 torres Antes de la mataron Ahora nueve torres luchan con cinco torres No se termina ¿Cuál es el que preferir? Ocho de torres es el más caliente ¿Sabes cómo podemos llegar a nueve torres? Amigo, todo lo que sé es el pecho Y no tengo ni pecho Pero vamos a pretendemos que hay un pecho Puedes descargar para llegar a Sludgeworks ¿Estamos pretendiendo o es realmente un pecho? Venga, chico, toma la nota O sea que estamos pretendiendo O sea que nueve torres me matan por descargar Ok, lo he entendido, estamos pretendiendo Oh, Dios mío, seguimos ese camino en el pecho Vale, perfecto Hey, gracias por la info, wise fisherman Nos vemos luego Have a good day now Vamos a avanzar un poquito más Y lo dejamos por aquí Porque la verdad es que supuestamente Estas son las misiones Parece un... ¿Cómo entro, tío? ¿Cómo llega ahí atrás? Eh, hola Hay también como correccionables, ¿no? No entiendo nada, tío Vale, tenemos como una bomba ahora Perfecto Perfecto Vale, con eso desbloqueamos, ¿no? What the fuck Eso no es así Vale, vale, tío Vale, vale, vale Qué paranoia, loco Ahora sí, vale Vale, yo creo que sí, ¿no? Ah, no, ok Perfecto Perfecto Vale Vale Ya podemos, ¿no? Puedo ir a saltar, supuestamente, ¿no? Vale Ahí me leen Ahí me leen, ¿no? Eh, los controles, tío El tema de agacharme y eso No me mola nada Ese se ha quedado pillado Vale Vale, ya sí se nos ha abierto el camino Oye, yo veo muchos muñecos de estos, tío ¿Se le puede disparar? Pero no valen de nada No Vale Me parece que sí, soy el comprador ¿Puedes comprar un cero? ¿Ustedes están vendiendo un cero, ¿sí? Oh, perfecto Estaba lleno de tarde Estamos empezando a sentir preocupados Justo ir conmigo, no disparo Ok, aquí es el producto Un cero genuino de cero Tengo que ser honesto Es un gran pedazo de cero Es extremadamente violento Básicamente, solo habla de por qué piensan a matar a gente Claro, entonces ¿cuándo tendremos el melee? ¿Cuándo tendremos el melee? Y use me, use me, dice Que bueno, joder Y donde escapo, tío Vale, LB para agarrarte al objeto Magnético, hostia, que bueno Con el cuchillo, que bueno, tío Buah, chaval Que guapo, tío Buah, es muy bueno, tío Se mueve muy bien, tío Se mueve muy bien, tío Vale, como me engancho, vale Buah, tío, el juego se mueve espectacular, eh Tiene una movilidad muy buena, tío Que es verdad que cuesta Es lento al principio Pero... Pero es muy, muy bueno, tío Tengo para mejoras, vale Los disparos viscosos, vale Vale, ahora sigue Hostia, me tengo que dejar pulchado Ah, no, automáticamente Hostia, me ha asustado, chaval Reventa la cabeza Bueno, voy a limpiar esto Y probablemente lo deje por aquí en breve ¿Eso qué es, tío? ¿Eso está algo que hay que coger? Vale, estos son los cofres que supuestamente hay que coger Y están repartidos por ahí Vale, vale Me flipa, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Ah, mira, me da 50 Hay... Hay misiones que completar Hay misiones que completar Para que te vayan dando Dinero Vale Vale, me falta 60 con cualquier pistola Perfecto ¿Y dónde voy, bro? Aquí dentro, ¿no? No Estaba arriba, tío ¿Qué haces, loco? O tengo que matar a gente Vale, ahora sí El menú, tío Los movimientos, tío Ah, mira Aquí sería la primera Aquí sería, digamos, el primer El primer boss Voy a hacer el primer boss ¿Vale? Voy a hacer el primer boss Y lo... Y lo dejamos por aquí Y sería la Ninthor Vale, el modo historia El modo historia es bastante... El modo historia es bastante asequible, ¿eh? Me refiero En cuanto a dificultad Ahora muero, verá Vale Vale Aquí está ya Oh, me cago en la leche, tío He desperdiciado otra vez Dios, me esquiva toda Vale Vale, por ahora bien Oh, tiene pinta Tiene pinta de que nos va a estar What the fuck Que me caigo No, tiene pinta de que ahora vamos a... Va a ir subiendo Esto Ahora sí Tiene que subir un poquito más ¿Ya está? ¿Qué hago, tío? Bueno, lo tengo que ir aquí en el aire, ¿eh? Estoy a punto de morirme, loco Vale, se ha muerto El primer botín completado Te ha reventado ¿Cómo salto ahí, tío? ¿Cómo salto ahí? ¿Cómo salto ahí? ¿Tú, tío? ¿Cómo salto ahí? Para sacar a la parte de la tierra ¿Tú, tío? Me creemos que irnos con una fuerza Oh, Dios No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo que ir a un pedazo ¿Tú, tío? No puedo No puedo ¿No? No puedo No puedo ¿Viste la cinta Un beso ¿Me dan ¿Viste la cinta Sí, sí Soy Five兜 No te preocupes, las cosas van a ser mucho diferentes aquí. Entonces, no hay nadie... ¡Hey, hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, tío? Le he golpeado sin querer o qué? La voy a matar, tío. ¡Qué fe secreto! ¡Hostia puta, chaval! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, tío! Quiero llegar ahí, tío. No sé cómo llegar ahí. Es que quiero llegar ahí primero, tío. Antes de pirarme. ¿Cómo llego ahí, tío? No puedo pillar esto, tío. Voy a esperar a ver si carga y le intento tirar algo, una onda más... Qué bueno, no sé cómo mover eso, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente, porque esto ha sido básicamente los primeros pasos a las impresiones del tutorial. El juego bastante bien, al principio un poquito lento, el juego se mueve muy, muy bien. Y bueno, no sé cómo evolucionará, al principio recordad que está en el Evoking Pass y la verdad que, bueno, yo creo que habrá que ir aprendiendo un poquito a sobrellevar el juego, porque la verdad que tiene un humor para adultos, ¿vale? No es para muchos niños, no es para niños, la verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis. Ayude muchísimo al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!